Hola y hola, bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a tener un poquito de chachareo mientras me hago este look que ven aquí, que no es lo usual en mi canal porque últimamente estoy yo como un papagayo, un casuario, como un pavo real que nada más que ando yo con colores súper... Y bueno, ya hacía mucho tiempo que no me hacía algo como esto, así que nada, chachareo, maquillaje neutral, vamos al lío. Ok, vamos a empezar. Estoy en ese momento del mes, así que voy a empezar hidratando bastante la piel. Hidratando bastante la piel. Muy bien. Vamos a empezar hidratándome la piel con el cooling water de milk, que saben que esto es una obsesión. De hecho, miren ya como lo he ido consumiendo. La verdad que genial. Esto ha sido posiblemente uno de los mejores descubrimientos. Tú sabes, maquillaje, skin care del año, porque de verdad esto es una grandísima maravilla. Te refresca la piel, te hidrata. Además, del beneficio hasta de que te sirve para todo tipo de piel, wow. Me voy a poner ahora el bálsamo de los labios desde la marca Jersey Shore Cosmetics. Que no sé si ya se los he enseñado otras veces. La verdad, esto me llegó a mí en una bolsita de esas de Ipsy, de cuando yo tenía Ipsy la membresía. Y la verdad que me he quedado impresionada porque esto te aguanta la hidratación en los labios por horas. Estoy hablando de que me ha costado dormir en la noche y me he despertado y mis labios están en milk. Voy a usar el Photo Finish Radiance de Smashbox. Tiene una pintilla, es como de un strobing cream. Si se fijan, es como, tiene un, no es que tenga un color, es que no creo que se note mucho. Tiene como si fuera uno, un brillito o algo, una luz como metálica. Que siempre ayuda, sobre todo en este tema cuando tenemos la piel bastante, pues, resequita. Y mira como le da así, como que un brillo a la piel y demás. Me voy a hacer las cejas con el Eyebrow Pencil de NYX. Este es el tono Espresso, sí, el Espresso. Está un poquito más oscuro. Por cierto, se dieron cuenta que cambié las uñas. Me siento rarísima. Estas de hecho son mis uñas naturales. Que sí, se ve raro porque están como que sumamente cuadradas, pues he hecho una transición. La cosa es que con las uñas en estileto, que es mi modelo favorito, o sea, mi forma de uña favorita. Lo que me pasaba con las uñas estileto es que se me estaban partiendo mucho. Y el tema era que ni siquiera se me partían como encima de la carne. Se me partían, pues, la puntita. Y terminaba haciendo la uña más que estileto, que terminaba haciendo como un coffin, como un estilo coffin. Y... y no. Conclusión, que me cansé porque vivía yo teniendo que ir a arreglarme uñas y ya, como que me daba pena. Entonces decidí cambiarme. Ah, no, pero esperense. En una de las veces esas que se me... Decía que les iba yo contando que en una de esas veces que de momento se me partieron las uñas, que se me partieron porque fueron como tres, ahí ya me entró el ataque de la croqueta. Y yo misma me las corté. Que a ver, eso luego la muchacha que me hace las uñas me quería matar, ¿eh? Porque el tema es que cuando uno se las corta, uno solo con un alicate o con una tijera o lo que sea, la uña, aunque no se salga completamente, o sea, la acrílica no se salga de tu uña como tal, se levanta un poco. O sea que rescatarla luego es un poquito más difícil. Bueno, yo no tenía idea de esto. Eh... y me las corté. Cuando regresé a rellenármela, lo que hicimos fue que mantuvimos la uña acrílica lo más a ras posible de la mía y traté de mantenerla así. Pero, honestamente, a mí, si voy a tener uña acrílica, me gusta tenerla larga. Entonces ya dije, bueno, mire, ¿sabes qué? Que mejor me la quito completa y tuve de mantenerme mi uña. Entonces, esto que ustedes van aquí es mi uña que de hecho logré mantener la misma forma más o menos que tenía con las acrílicas anteriormente, con las corticas. Y lo que hice fue que para ayudarme un poco con el tema de la forma de la uña, porque mi uña es muy, muy flojita, pues la muchacha que me las hace, lo que hice fue hacerme lo que le llaman aquí un dipping, que te meten y te ponen como una sustancia en la uña y te la ponen así, te la meten en el polvito del acrílico, la sacudes, te le ponen creo que es otra capa de como otra cosa y la metes en la máquina. Eso entonces, a ver, ¿cuenta como uña acrílica? No tanto. ¿Por qué? Porque como uno nada más lo que hace es darle una pequeña sumergidita en el polvo acrílico, eso es lo que hace nada más que crearte una especie de lámina bien finita, ínfima, sobre la uña tuya. Yo no tenía ni idea de esto, lo estoy contando porque a lo mejor ustedes están fritas como estaba yo. Pues esto lo que hace es que te crea como una especie como de lámina sobre tu uña, que la mantiene natural, pero no te, no se te queda blandita, no se te destruye la uña tuya y no sufre tampoco por tema de máquina porque esto no lleva máquina, es simplemente así pues, sumergir la uña. Ya le digo, yo no va a tardar porque si yo de maquillaje mucho, pero de pelo y de uñas, fritas, pero fritas. ¿Qué les puedo contar? Entonces bueno. Uh, está bastante bien ahí las... Como que... Nada, el caso es que esa es la historia con las uñas. Por demás, me he arriesgado a darme un color... Jamás yo en la vida darme un tono así, amarillo. Pero honestamente se ve bastante chévere, está en verano, tú sabes, y todo saborea. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Por demás, díganme si ustedes también hacen esto. Yo tengo la costumbre de que usualmente no me pinto los pies y las manos del mismo color. O sea, en los pies puedo tener los pies verdes y las uñas de las manos rojas. O lo que sea. Arbolita de Navidad, yo. Algo por ahí. Y últimamente también estoy... ¿Será que estoy madurando? Difícil. Estoy yo poniéndome también pues lo mismo colorito en las manos y los pies. Pero la verdad, de nuevo, la verdad, el colorcito este amarillito así, pollito él, en los pies también se ven bonito. Y como estoy tan paliducha. Ay, por cierto, no les dije, estoy usando para limpiarme alrededor de las cejas, estoy usando mi concealer de Tarte en el tono light medium. Bueno, les decía que nada, que parece que estoy yo pues tratando cosas nuevas. En lo que el mundo entero se dedica, pues a lo mejor a ponerme más colores y demás, yo me dedico a probar las cosas que todo el mundo ya he probado antes. Vaya pa' que. Pero bueno, tú sabes. Entonces, ¿y yo por qué me estoy limpiando las cejas con esta brocha tan grande? Sabes yo. Porque ahora me acabo de dar cuenta que esta no es la brocha, pero bueno, es que tampoco es que necesito yo mucho. Esta no es la brocha que yo uso usualmente. Tengo las brochas en candelas. Tengo ya que lavarlas. Y digo, en candelas ya hace más de, hace más de una semana que no las hago. Y sí, me dirán ustedes, ¿semana? Yo hace unos meses que no las lavo, sí, yo sé, pero bueno. Teniendo en cuenta que hago lo que hago, pues hay que lavar la brocha constantemente. Para base de ojo voy a usar también mi concealer de Tarte. Para hacerme los párpados voy a usar mi polvo de KVT Beauty en el tono translucido porque creo que es el único. Estoy que no pongo una. Tengo que acabar de comprarme otro porque este polvo de verdad que es sencillamente espectacular. Entonces, bueno, hoy tengo la idea de hacer un maquillaje sobre lo neutral. Contrario de todo lo que he venido haciendo que en el video anterior, en lo que yo les explicaba de que me gusta mucho hacer maquillajes coloridos. Me quedo así, digo, mmmm. ¿Cuándo fue la última vez que yo hice un maquillaje neutral? Creo que cuando hice el haul de Sephora. Me parece que eso fue la última vez y eso ya hace meses. Entonces, bueno, vamos a hacer un maquillajito neutral ahí, tú sabes. Y vamos conversando. Les cuento que recientemente, y recientemente, dígase ayer, me dio a mí el loco y hice un grupo nuevo de Facebook. Voy a usar el stack Rod de Melt. Este está un poquito difícil de aguantar, pero bueno, así es como luce el stack este. Lo genial que tiene es que todo es montado y por eso es que lo estoy aguantando así porque aquí viene como un pejito. Bueno, nada, el caso que les venía yo diciendo que de momento de entrar a las redes sociales con todo esto de protestas, virus y bichos y demás, se me, pues, se me hizo un poco pesado encontrar precisamente sosiego y recreación en mis redes sociales. Y sí, ya sé de que usualmente decimos, bueno, pero uno puede controlar un poco. Por cierto, agarré este color de acá que vendría este de los camelitos es más claro. Es más claro, es como una amiguita, pero bueno, ahí va la cosa. El caso es que había, me había quedado un poco como que ostinada yo con todo esto de que está pasando. Y dije, tú sabes que, que como yo debe haber mucha gente, así que voy a hacer un grupito que por demás sea para mujeres porque por alguna razón también estoy viendo como a los hombres con cierta actitud agresiva. Y bueno, dije, tú sabes que, que mejor hacemos un grupo, o sea, hago, intento de esto hacer un grupo de Facebook, lo voy a hacer de mujeres nada más y lo voy a hacer, pues, lo más neutral posible y tratar de que sea un lugar de encontrar felicidad. Y así surgió, entonces, a world with no flags, o sea, un mundo sin banderas. ¿Y por qué le puse ese nombre? Pues, por locaría mía. Bueno, le puse ese nombre porque siento que a pesar de que las banderas son algo muy bonito, que nos identifica y todo lo demás, también, pues, de cierta manera, las banderas como las que nos dividen. Y quería yo, precisamente, buscar alguna manera de que fuese algo más espiritual. Todos somos uno. Y que no hubiera, pues, definiciones, etiquetas y demás, que eso también es algo que abunda mucho en estos días. De momento hay una cantidad de etiquetas y una cantidad de nombres y cosas que una se vuelve loca. Y bueno, conclusión. ¿Qué dije? ¿Tú sabes qué? Que no. Porque yo lo que quiero es ver tranquilidad, paz y demás. Y como yo debe haber mucha gente. Así que, pues, hice el grupo. Por favor, siéntanse libres de pasar. Chequenlo. Tiene unas reglas bastante específicas. Y sí, ya sé que yo con el tema de las flags, un poco como que se contradice de no poner límites y eso. Pero, precisamente, le puse el límite. Porque ya me ha... Para un poco dejar afuera lo que ya me obstinaba a mí y a mis amigas de todo esto en redes sociales. O sea, en el grupo no vamos a hablar de política. No vamos a hablar de, pues, orientaciones sexuales. No vamos a hablar de religión. No vamos a hablar de los temas de racismo y demás. Porque, si somos todos uno, la orientación sexual que tengas no te hace diferente. Eso es problema tuyo. Tu ser, o sea, tu alma, es única, es maravillosa y no tiene absolutamente ningún tipo de definición que ver con tu, pues, religión, con tu orientación sexual, con tus visiones políticas. Tú eres una persona y ya está. Entonces, el grupo, más que todo, lo que quiere es que compartas tus hobbies y tus pasiones. Así que, y de manera respetuosa, por supuesto, y con mucha tolerancia. Entonces, chicas, ya saben, si quieren curiosear, conocer, pero a lo mejor, muchachas, hacer nuevas amistades y todo aquello. El grupo, tengo la intención de que sea bilingüe. De hecho, tengo unas amigas americanas aquí en el grupo. Y bueno, yo les digo, ahí nada, a encontrar sus ciegos. Y yo con la muela, se me está olvidando. Estoy usando la paleta de Nubian, number two. ¿Nubian? Sí, de Nubian. De Nubian number two de Lluvia's Place. Y estoy usando, por demás, este color de acá, que se llama Madagascar. Ese de ahí, y me lo estoy poniendo aquí, afuerita. Como pueden ver. Más bien, casi así, como de que en la cuenca. Ok, les digo, esto hoy va de tonos neutrales y demás. Entonces, bueno, nada, así va la cosa. El grupo está hecho y demás. Entonces, bueno. Fíjense que este color, que es un carmelita, un poquito más frío y un poquito, un poquito más oscuro. Creo que se pierde un poco con la luz, pero bueno, ahí está. Lo estoy poniendo en la parte de atrás acá del ojo y lo estoy moviendo hacia adelante, poquito a poquito. Entonces, bueno, nada. Uy, les cuento. Si algunas no han probado HBO Max, se los recomiendo, pero vaya, con los ojos cerrados. De hecho, les cuento que yo tenía mi membresía de Netflix y la cancelé para quedarme solamente con HBO Max ahora. A ver, las muchachas que no tienen acceso a HBO Max por el tema de región, país o lo que sea. O sea, HBO Max es un servicio de streaming como mismo lo es Netflix. Entonces, HBO Max, aunque tú tengas ya el servicio de HBO, que lo pagues, o sea, el canal HBO, tu servicio de televisión, no tiene nada que ver con HBO Max. Porque, como ya les dije, es una plataforma de streaming. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a poder ver movies, o sea, movies. Que vas a poder ver películas, series, documentales y demás. Mientras estés online o con servicio de datos móviles o lo que sea. Espérame un momentito. Entonces, ¿por qué me fui de Netflix y me quedé con HBO Max? Pues, honestamente, ya yo a Netflix no le estaba dando mucho uso. De hecho, estaba casi siempre viendo cosas en Amazon Prime, o sea, en Prime Video. Pero, no estaba como tal, pues, haciendo uso de los servicios de Netflix. Porque ya Netflix se me había vuelto un tanto monótono. Tenía muy pocas series como tal que yo dijera, quiero verlas. Muchas películas muy viejas. La variedad bastante recortada. Yo pienso que, de hecho, al muchas compañías estar creando más servicios de streaming. O sea, más plataformas de streaming. Dígase Disney Plus. Dígase Hulu. Dígase Kiwi. Dígase La Madre de los Tomates. Netflix, que fue, si no me equivoco, la primera o una de las primeras plataformas de streaming. También tenía muchas, al principio, muchas de esas series y películas que ahora pertenecen, pues, a otros dueños. Y siento como de que Netflix se empobreció bastante. Por demás, también, una cosa que no me ha gustado para nada, que Netflix ha estado haciendo, es que empieza proyectos y de momento los suelta. Me parece eso fatal. Y sí, yo entiendo de que eso es algo que está como que bastante de moda ahora. Pero aún así, no me gusta. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a, por ejemplo, empieza series y de momento la suelta como una papa caliente. Así tan sencillo porque, ya, a empezar otros proyectos. Y que de momento esa serie, pues, ya no le interesa y te la deja en el aire. Dígase, por ejemplo, ahora mismo The Chilling Adventures of Sabrina. Las aventuras de Sabrina, que es el spin-off este. No sé si se acuerdan que les había hablado de esa serie en el episodio que mencionaba yo, las series que más me gustan, que más me entretienen y demás. Después que precisamente anunciaron la cuarta temporada, dijeron que ya la serie la dejaban ahí como una papa caliente. Y todo el mundo, pero ¿por qué? Si la serie está genial, si ha tenido tremendo éxito, pues, nada. Netflix decidió soltarla diciendo, o sea, diciendo, alegando o lo que sea, que estaban interesados en otros proyectos. Por cierto, no les dije. Estoy usando ahora este color de acá, que es un cambelita más oscuro, que se llama Kenya. Entonces, uno, que le guste la serie de la bruja, pues, de momento ya sabe que después de esta temporada, de parte de Netflix, no hay más nada. Y estuve leyendo que no solamente con esto, que lo han hecho con varias series. Entonces, dije, mira, ¿tú sabes qué? Que la membresía de Netflix la voy a reactivar cuando, pues, haya alguna serie o algo que a mí realmente me interese. Porque para tenerla, por tenerla, no. Y además, lo otro, HBO Max es posiblemente, qué sé yo, tres veces Netflix. O sea, la cantidad de cosas que tiene HBO Max es sencillamente impresionante. Les estoy hablando que no solamente tiene las series y películas que pertenecen, como tal, a la cadena de televisión HBO, sino que también... A ver, un poco quitando esto aquí. La caída, me he puesto. Sino que también, pues, demás, tiene negocio con otros canales de televisión. Y entonces, pues, obtienes acceso a muchas... Esto me ha quedado un poco raro uno ahí atrás. Vamos a ver, regalos. Tienes acceso de momento a muchas series y películas de otros canales. Por ejemplo, si te gusta Adult Swim, que es la parte, pues, para adultos de Cartoon Network, todas las caricaturas estas, dígase Family Guy, dígase American Dad, dígase Venture Brothers, Robot Chicken, todos esos, pues, todos esos también los vas a tener en HBO Max. Por demás, también tiene las cosas de DC Comics, o como tal, lo que es el servicio de streaming de DC Comics, también lo tienes en HBO Max, que eso está genial. Y eso me lleva, entonces, a contarles que me he quedado locker con la serie de Harley Quinn de DC Comics, la nueva. Está genial. De primera y pata, cuando empiezo a ver la serie, ahí me desayuno, que no solamente la voz de Harley Quinn la hace Kaylee Cuoco, que es la adorada y querida Penny de The Big Bang Theory, sino de que ella es uno de los productores ejecutivos. O sea que, que va power. Y les cuento que la serie, ya te les digo, yo empecé a verla con la menor de las expectativas y me, me quedé, bueno, tanto así, que mi novio, el Willy, el Willy, que no le gusta, Willy, Willy, que no le gusta mucho este tema de las películas con mucho estrógeno. El otro día me pidió verla, porque la serie está hecha, pues, muy bien, la verdad, muy, muy, muy bien pensada, muy bien pensada, la verdad, súper. Y definitivamente es para adultos, no, no voy a decirles, ay, sí, para todas las, no, 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 esto es para adultos. Estoy hablando de que la serie, a pesar de ser animada, es sangrienta y dice muchas malas palabras. Y contenido de adultos con malas palabras y con de todo, o sea que, para chafar a los chiquillos no es. Pero, a los adultos, como tal, pues, la verdad, podemos apreciar un buen trabajo, sobre todo, si, eh, si eres de la generación que se acaba de desayunar al personaje de Harley Quinn, ahora mismo, eh, gracias a la película esta de Suicide Squad y todas las demás, pues, esta la vas a apreciar mucho. Si eres como yo, que tuvo la suerte de, eh, conocer el personaje de Harley Quinn en su inicio, en su creación, con la serie animada de Batman, pues, la vas a apreciar más todavía porque sabes que Suicide Squad le hizo honores a medias. Yo particularmente soy muy fanática de lo que hizo, ah, Margot Robbie con Harley Quinn, pero, no dejo de admitir que los honores están hechos a medias. Y la película de Harley Quinn como tal, que me encantó, me gusta, de hecho, la tengo y todo aquello, la tengo, pues, precisamente porque le tengo un amor tremendo al personaje de Harley Quinn, no porque precisamente la película sea la mejor de la historia. Voy a darle un tono más oscuro a esto, aquí atrás, y voy a ir directamente con el tono más oscuro, esto necesita un poquito, amor, de, ah, el stack este de Melt. Esto es un caramelita que es prácticamente negro, espero que no se pierdan ahora, ah, con las luces. Y lo voy a poner aquí atrás. A mí me gusta mucho poner los colores oscuros atrás en la, pues, como tal, en la salida aquí de la cuenca del ojo, porque siento que me le da, pues, un aire más abierto. Entonces, bueno, nada, que así están las cosas. Definitivamente está muy bien. Por otro lado, también empecé a ver ahí mismo otra serie con mi novio, que se me olvidó el nombre, pero les va a salir a ustedes aquí, o aquí, o aquí, porque les voy a poner el poste cuando lo edite. Se me olvidó el nombre. El caso es de que tiene de protagonista Steve Buscemi. Si eres un poquito cinéfilo, más o menos vas a tener idea de quién es Steve Buscemi. La verdad, una de las cosas que más me gusta de la serie es que tiene, pues, un tema bastante sobre lo histórico. La serie está como tal basada en el inicio de lo que sería la época de la prohibición aquí en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Para quien no esté familiarizado con el término. La época de la prohibición o de prohibición fue cuando, por alguna razón, a los puritanos y demás de este país se les ocurrió decir que el alcohol era la raíz de todos los problemas de la sociedad y había que eliminarlo. Conclusión, sí, eso pasó en este país, sí, este es todo de maravilla, sí, eso pasó aquí. Y bueno, conclusión que la serie está, pues, como tal, todos los sucesos de la serie pasan durante el comienzo de esa época. Y me gusta muchísimo. Está basada como tal en Atlantic City, que saben que es la ciudad de los casinos en lo que es la costa este del país, en el estado de New Jersey. Y bueno, nada, que de verdad que se los recomiendo buenísima. Y también está en HBO Max. Si no me equivoco, tengo que ver esta en HBO Max. También se los voy a poner aquí, en la edición, porque ahora mismo. Pero se los recomiendo muchísimo porque, la verdad, muy, 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 muy buena. Como de costumbre, voy a hacerme ahora las ojeras y la piel. Voy a volver a usar mi Shape Tape the Tart. Y voy a utilizar una especie de, creo que la pudiéramos llamar técnica. Que he visto últimamente que la están usando mucho. Ahora, pues, youtubers y demás. Y es que se ponen el concealer y lo dejan ahí como de que él se siente en la piel. Para que, precisamente, la cobertura sea más alta. Yo, ahora mismo, las ojeras no las tengo tan tan mal como otras veces. Pero, vamos a probar, vamos a ir viendo. Entonces, y mientras tanto, me voy a hacer la piel con la base de Wet n Wild de Photo Focus en el tono soft beige. Que es mi tono, ¿no? Vamos a ver ahora si no me queda oscuro. Porque yo, con esta blanca palideca, aunque me he estado yendo en la playa, me creo yo que es poco color y no lo cojo. Pero, bueno. Esto, a las niñas, pienso yo que sea más como de mi edad. Más contemporáneas conmigo. Ah, ¿han visto todo el chanchullo que hay con Britney Spears ahora? Yo me he quedado un poco así como de que, hmm. A ver, quien me conoce a mí de los años, dígase que me conoce a mí de la secundaria y de bachillerato, sabe que yo, en un punto, momento determinado de mi vida, fui una total loca fanática de Britney Spears, que me sabía sus coreografías, bailaban las canciones en la escuela y demás. Y luego fui un poco gótica. Pues sí, eso son etapas de la vida. Que, bueno, particularmente la gótica, como de que no se fue mucho, se quedó ahí, tú sabes, floating. Y, bueno, nada, que el tema es que quien me conoce de esa época sabe que a mí yo le tenía un amor muy grande a Britney. Con el paso del tiempo y con todas las cosas que sucedieron, los eventos que sucedieron con ella después, el breakdown, o sea, el mental breakdown, y los escándalos y todo eso, yo, obviamente, como la mayoría de los chiquillas que crecimos un poco con su música, me decepcioné y un poco como que me desconecté de todo el tema Britney Spears y demás. Pero, obviamente, con la era de los tecnologías, pues la internet y todo eso, pues muchas cosas, y sobre todo ahora en la cuarentena, que todo el mundo está aburrido, no tiene más nada que hacer, muchas cosas han cogido fuerza. Entre ellas, el movimiento que se hace llamar Free Britney. Cuando yo vi eso por primera vez, me quedé así y dije, ¿y esta qué hizo? Porque, bueno, ya les digo, al tú haberle perdido un poco el rastro y lo último que viste de ella fue, pues la pobre cuando se afeitó la cabeza y todo aquello, pues yo al momento me quedé así como de que, ¿qué le pasó? Pues nada, el tema es que Britney Spears ha estado en lo que aquí en Estados Unidos le llaman como un estado de conservación, creo que sería la traducción, pues, más cercana al español. Ha estado como como un estado de conservación en el cual el padre es quien tiene el mayor control. Esto vino como resultado precisamente del mental breakdown que ella tuvo, creo que fue en 2006 o algo así, donde ya les digo, ella se hizo ese corte de pelo que la hizo más famosa de lo que era. Y bueno, nada. Resulta que en todo esto, pues me he empapado yo del tema. Resulta que Britney, la pobre, eso yo sí lo sabía, ella fue víctima de toda la época esta en la que los paparazzis no tenían control. Estamos hablando de que esa pobre chiquilla no salía de su casa sin que los paparazzis no la cayeran atrás en carros. Eso está duro. A ver, que fue lo mismo que llevó a la muerte a la princesa Diana de Gales, ¿eh? Que de eso me acuerdo yo clarito que precisamente ella huyéndole a los paparazzis y todo aquello tuvo el accidente, le tuvo a Macertuna y lamentablemente le terminó con la vida de ella. Entonces, Britney fue, pues, una niña bastante manipulada desde el principio por lo que ahora uno de adulto empieza como que a ver con respecto a todo esto de ser artista y demás. Ella empezó desde chiquita, era una niña con mucho talento y los padres un poco como que parece que aprovecharon el tema de que su hija era una niña talentosa. Nada, que resulta que en este tema de la conservación y todo eso, pues Britney tiene vida. no la tiene. En este caso voy a usar de NYX, el, déjame seguirse los, el Slide On, este es el mismo que yo uso siempre, pues, en negro, pero este es en el tema caramelista que se llama Brown Perfection y la verdad es que es muy bonito. Les iba yo diciendo que el tema con Britney ahora es que Britney lleva ya, creo que son 12 años, dentro de esa conservación y la Britney no tiene libertad para hacer absolutamente nada. A punto ridículo de que no solamente es el tema de los hijos y todo eso, que ella la pobre, en ese mental breakdown, ahí aprovecharon las personas malintencionadas que existen y obviamente que ella tenía a su alrededor y bueno, ella perdió la custodia de sus hijos y todo un horror, terminó luego ganando un 30% según lo que explican por esta gente del movimiento Free Britney, o sea, lo que es tener tus hijos, que verlos, o sea, que tu custodia sea un 30%, o sea, que tú tienes que ver a tus hijos cuando alguien decide que tú los vas a ver y tú no eres un criminal, tú no eres un pedófilo, tú no eres un, o sea, eso está muy duro. Pero bueno, el caso es de que ella, la pobre, tiene que ver a sus hijos cuando alguien pues le parece bien, dígase, me imagino yo, el padre de los niños, el tal Kevin Federline, que buena pinta, no tiene, pero bueno, conclusión, que parece que tampoco es más padre. El caso es que Britney no puede hacer nada, lo que no tiene libertad ninguna, pero por demás, la han mantenido durante todos estos años en la supuesta conservación, alegando que ella tiene problemas mentales, y yo digo, a ver, vamos a decir de que esa niña petó como una palomita de maíz, que ya no aguantó más el golpe de la fama, de los paparazzis y todo eso, que por cierto, entre paréntesis, también me enteré que a raíz de los eventos estos de Britney y toda la locura esa, aquí pasaron un bill, o sea, eso le dicen aquí en Estados Unidos cuando, como le aprueban una ley, como aquí pasaron un bill a raíz de eso que prohíbe, si no me equivoco, que los paparazzis acosen a la gente de esa manera tan violenta como en ese momento, o sea, que ya los famosos tienen un poquito de más privacidad y un poquito de más libertad relativa a la hora, pues, de hacer sus cosas regulares porque ya no está permitido, despenado por la ley, tener a alguien montando de guardia afuera de tu casa con cámaras y demás. Entonces, habiendo dicho eso, a Britney la han mantenido en este tiempo, en ese estado de conservación y todo aquello, alegando problemas mentales. Sin embargo, al mismo tiempo yo digo, espérate, pero esta chiquita ha seguido haciendo música, esta chiquita sigue, ella tuvo cuántos años, creo que fueron dos años en Las Vegas una residencia una residencia de esas en Las Vegas súper exitosa y todo eso y yo digo, bueno, cuando una persona tiene problemas mentales de manera que hay que controlarla así, que es, bueno, a ver, un ejemplo que les gusta a este tema del free Britney que les gusta usar es que Britney no tiene la libertad de salir y montarse en un carro y comprarse en Starbucks. Tiene que ir a alguien a buscarlo por ella porque ella no y de hecho ella no tiene control de sus finanzas, o sea, esa chiquita es a millones y no tiene control de sus finanzas. Conclusión, un absurdo que yo jamás pensé que podría ser, pues, no. Y ahora hay un lío con eso que yo me he quedado fría porque bueno, ya les digo, como mismo yo que a mí me gustaba su música, hay mucha gente que nunca dejó de escuchar la música de Britney y precisamente yo creo que han sido los que han sacado a a relucir porque se me fue un poquito ahí la mano voy a meter un supuesto arreglo este creo que me quedó un poquito más ancho que este el delineado al principio así que lo que voy a hacer es con la misma brocha del concealer voy a pasar aquí un poquito adelante ahí es la cosa el caso es que pues esta la fanaticada como tal original de Britney son los que han llamado pues han hecho todo un llamado de atención y todo eso y creo que ya ella está finalmente con la corte tratando de arreglar todo este tema a ver darte cuenta que esta es una muchacha que tiene yo tengo 33 creo que Britney debe tener como unos 37 o 36 años o sea era mucho mayor que yo oye y que tú hagas todos esos millones y que tú no tengas el control de nada vaya eso está violentísimo me parece que eso está súper fuerte la verdad y bueno nada que no sé si a ustedes les pasa pero a mí todo este tema de ahora enterarme de esto de Britney y todo eso más bien lo que me ha dado es casi como que nostalgia de momento yo me he visto aquí pues aburrida en la noche antes de tú sabes de quedarme dormida que no me quedo dormida y demás y de momento me he visto pues viendo videos de Britney de la época mía y y los conceptos de Britney que mientras bueno mientras estaba en Cuba sabía de su existencia pero no los podía ver porque bueno por eso no podía el caso es que eso está muy muy fuerte o sea me parece a mí que por muy pues por mucho problema mental es que también es muy relativo porque aquí hay gente que hacen como ya les dije hacen horrores y la ley no es tan severa con ellos es como de que bueno a mí me parece que ahí también hay un poquito de conveniencia y eso también explica el tema de por qué si tienen Instagram y siguen a Britney Spears eso también un poquito como que explica por qué todos estos videos un poco rarunos de ella en los últimos tiempos me estoy refiriendo a videos de Britney de momento pues tipo pasarela probándose ropa y modelándola Britney haciendo ejercicio como una loca Britney de momento bailando y es que la pobre y además con unas pintas de estas de que estoy en mi casa acabo de hacer la limpieza que dudo que ella la haga pero bueno igual me entienden las pintas y es que la pobre esa niña pues no tiene más nada que hacer eso está duro pero bueno como máscara el día de hoy voy a usar la Roller Lash de Benefit que saben que es posiblemente mi máscara favorita creo que antes de ponerme la máscara saben que siento como de que esto le hace falta un poquito de luz verdad me parece a mi déjame ver de aquí esta paleta a ver que creen ustedes que tiene unos metálicos bien chulas me opine voy a agarrar con el dedo y me voy a poner Zuri que es este metálico de acá voy a agarrarlo con el dedo miren que chula me opine esta de eso y me lo voy a poner aquí delantito un poquito de más para darle pues un poquillo de luz ahí para que no sea tan pues tan plano y ya miren que hay diferencia las sombras metálicas como te ayudan como te cambian yo creo que incluso el ojo se me va a estar más abierto si definitivamente mucho mejor verdad me gusta más y ahora para quitarme el desastre voy a agarrar esta misma toadita una que le dejo aquí y con la brocha que tenía y consigue lo que pasa por ahí y ya está problema solucionado muy bien vamos a hacerme ahora el bronzer y voy a usar el bronzer mío de Revlon el siempre se me olvida Skin Lights en el tono Sunbeam y voy a ponerme esta brocha de Elf es que me da la vida esta brocha está tan 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 buena es tan suave es la verdad que definitivamente vale la pena para este tipo de de cosas honestamente muy 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 buena brocha la verdad entonces bueno nada volviendo al tema para terminar con lo de con lo de Britney yo me quedé un poco fría porque yo no pensé que ella estuviera en una situación pues tan extrema eso está violento e incluso les voy a decir que hasta me siento mal ahora ya que lo sé aparte bueno de que me siento mal por ella me siento mal un poco porque yo veía aquellos videos de ella pues bailando en su casa ella pero un poco a lo bestia no como la la Britney esta que que todos queríamos y adorábamos cuando teníamos 14 15 años y veía los videos de ella modelando aquellos que no eran unas tortas negras porque ya en esa cara no había ni base ni conciles ni más nada y yo decía pero esta está que se piensa está fundida y te juro que me siento un poco o sea me siento mal en el sentido de que siento que la juzgué y obviamente sin saber qué era lo que estaba pasando como tal y la pobre es que eso está muy 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 cabrón voy a usar de colorete mi colorete de NYX en el tono 4Play que saben que este me encanta porque tiene pues esa luz que le da una vida muy 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 bonita a los cachetes yo creo que este tono como tal o por lo menos con este nombre NYX lo descontinuó aunque casi siempre NYX cuando descontinúa trae el producto casi siempre de nuevo con muy poca variación lo que si le pone como otro nombre como que le cambian el paquete y dicen descontinuamos y en realidad pues le cambiaron el paquete y viene un poquito diferente y la verdad que este es un colorete que el día que ya se me acabe completo porque lo voy a acabar esto era redondo y ya no tengo plano lo voy a extrañar muchísimo 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 en vez de un highlighter directamente como tal único y solo voy a usar un shimmer brick de bobby brown shimmer brick es esto en bobby brown es pues podrías decirle que lo puedes usar de bronzer lo puedes usar de highlighter lo puedes usar de blush porque acercando un poco se ven más los colores tienen pues unas tonalidades bastante bonitas calidad pero son todas metálicas entonces en este caso particularmente yo voy a agarrar una brocha pequeñita obvio dígase esta brocha de highlighter y voy a voy a usar estos dos tonos de aquí arriba les voy a decir que esto tiene un brillo precioso muy natural es bien 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 bonito y este particularmente es el brick que se llama bronze como mismo se llama el highlighter de bobby brown pero bueno este es un shimmer brick tienes esta porción y miren que brillo más bonito da y nada más estoy pues usando los dos de arriba mezclándolo mira que cosa más chula voy a agarrar ahora una brocha de estas bien pequeñitas y voy a nada más pasarlo acá en el blanco y lo voy a usar para acá como tal la parte interior del ojo y miren que luz más chula y se dan cuenta estos detalles como cambian como pues ayudan en el maquillaje incluso les voy a decir que este tipo de detalles sin el maquillaje estar tan trabajado vaya sin incluso mira eso que viene sin incluso pues tener mucho maquillaje vaya que tengas casi nada tú le pones iluminador a ciertas partes de la cara y de los ojos y ya la cosa cambia la cosa luce pues diferente la verdad es bien bien chulo y creo que voy a hacer uso de nuevo de un lip liner que me ha dejado pues obsesionada y es el de a la marcos maryx en el tono se empieza a mover el tono en el tono cóguera que supuestamente es el tono más oscuro pero realmente no es tanto siento que tengo yo más oscuro que este pero bueno nada voy a usar voy a usar el lip gloss de alamar cosmetics en el tono divina ok y esto ha sido todo en el chismoteo de hoy espero que este look les haya gustado es bastante más neutral más suave de lo que usualmente lo hago espero que la conversación les haya sido y bueno nada déjenme saber en los comentarios si este tipo de vídeo porque es que me comentan varias cosas pero nunca me dicen esto como tal por favor déjenme saber si este tipo de vídeos en los que converso con ustedes les gusta porque tengo amistades que tienen pues opiniones un poco encontradas tengo amistades que les gustan los vídeos largos en los que converso porque me dicen pues que es como un poquito como de que estar arreglándonos juntas y tengo otras amistades que me dicen de que los vídeos les están pareciendo demasiado largos y que cuando ven que el vídeo es muy largo como de que pierden un poquito como de que las ganas y el ímpetu así que bueno nada déjenme saber por favor en los comentarios para yo más o menos tener una idea y complacerlas entonces bueno nada eso como ya les dije es todo por hoy si eres nuevo en el canal bienvenidos mi nombre es Lili y pongo vídeos los sábados y los martes suscríbete dale a la campanita para que youtube te avise cuando subo el vídeo exactamente en qué momento del día y así pasamos un ratico súper chévere juntos con maquillaje y demás así que bueno no estiro más porque ya este vídeo ha sido muy largo según mucha gente así que bueno mira y ya y ya y ya